bueno mi gente como están dinablog 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento que diosito nos ha regalado un día más un día más que abrimos los ojos respiramos ya es un milagro una oportunidad más que nos da dios para estar en este mundo mi gente chula quiero decirles que yo sigo en cama y ahí vieran dios mío santo no puedo dormir yo me duermo unas horas despierto como a la una de la mañana de la madrugada y me duele todo el lomo todo el lomo yo siento un dolor todo ya me conté todos los huesos de las costillas yo ya me lo siento ya porque yo no aguanto estar aquí yo deseo levantarme vieran como deseo levantarme ay yo estoy aquí aquí está este esto este cuerpo mío acostado en la cama pero yo allá siento quedando levantada yo así me imagino ya agarrando la escoba y haciendo cualquier ay dios santo vieran vieran como siento siento que se me hace eterno esto que ya tengo años ya hay no es que mire esto de bueno todas las personas que por alguna razón se enferman y tienen que agarrar cama es duro nombre si duele todo yo siento que ya todito aquí lo de la rabadilla que tiene uno ya siento que me salta aquí al otro lado del dolor me hago para un lado me hago para otro que terrible siento y don maury ya se levantó ahí por allá anda don maury pero yo ya me voy a levantar un ratitín un ratitín para vigiarlo donde anda porque si me puedo levantar mis pedacitos mis ratitos vea pero pero no se va este me me dijeron tenga dieta me dijeron y yo estoy teniendo la dieta toda posible pero si hay alguna personita que también ya se ha hecho un tipo de cirugía así este y como ha sido la dieta de ella pues ahí déjenme la oiga como ha sido la dieta suya como ha hecho porque esto que yo me he hecho normalmente también se las hacen hombres y mujeres no solo las mujeres porque esto a todos les salen entonces pero a unos más avanzadas que otros verdad entonces mire como que ven y ser cosito que ven y ser ahí viene ahí viene don maury mire con chica don maury desnudando usted ahí viene don maury con la mire y anda el cosito ahí viene don maury con la escoba y anda listo vaya don maury solo como anda yo no sé que no siente frío no siente no sé qué le gusta andar ahí pelado pelado le gusta andar pero ya se pudo la camisita ahí está él es el primerito que el primerito que aparece con los quehaceres es usted don maury y casi casi desde como a las 10 en adelante ya empieza riving pero va pero ahí anda maury miren con todo en la barriguita con todo con todo maury como siente las labores cotidianas don maury estas las labores cotidianas normalmente honestamente fácil solamente fácil solo estamos teniendo problemas con la comida porque don maury no sé si te ha escuchado una cosa que la gente dice que lo que uno cocina no le gusta así si no se lo quiere comer uno pues ajá si tiene razón y ni los frijoles me quiero cantar este yo lo siente como lo siente yo lo cocí maury lo único que no no pero no pero mire maury yo le deje frijolitos licuados en la refri pero usted quiere escuchar y entonces yo le hablo y usted yo quiero escuchar las verdades don maury no quiero escuchar que puso amor de la mamá y estoy haciendo los platonitos hasta los platonitos han colchado miren bella va a ver esto pero la gran mano metal cosito que venite amor pobrecito siento que le hace les hace falta que yo le platique vieran ahí está miren bellos como me ve tú que ella no me voy a comer el gasto de niña siento que la de allá va la virgen virginia que fue mi reina yo sé que saben que estoy enferma que no los puedo chinear si ellos saben no los puedo abrazar miren ve que fue mi cosito puchica puchica no mire esta mira no yo sé que yo saben que yo estoy enferma y que no los puedo mirar miren la virginia como se miran virginia vinite amor yo te inviento y quiero toda la vida me dejan esta mano después me toca lavarme con jabón y alcohol gel se le queda viendo más cositas va a beber vayan a la cámara no no intenté treparse me luna porque usted pesa mucho allá va a mí pero si se mira al virginia se mira triste bien triste mauro porque no porque no estoy aquí de por aquí uy no lo alcanzó pero por ahí está la otra ella es como un ser humano ella sabe que yo todas las mañanas la primera que se levantaba soy yo ella lo sabe y ella sabe que yo primero les aplatico les doy una acariciada yo ellos tienen ya ellos tienen como tres días de no oír el mamá y na vale luego que era el asunto de la versión mire mire piscito cuando yo ya llame me venga alentar y la ve y los venga a lidiar ya siento yo que va que van a estar grandes mi versión porque yo 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 pienso que usted está mejor que yo me tira abierto cuando se tiran a saludar y es que ustedes ya usted lo votan mauripú está flaquito usted está flaquito por eso en cambio a mí no pero yo siempre que me levantaba yo siempre les digo este siempre le hablo mamá y le digo cositas así y a ellos bien contentos todos ellos puchereando ahí pero ahora no les digo no sólo sólo yo me vienen a tocar y les doy media plática porque si no te siento que ellos clientes que perdió saben ellos saben cuando yo me levanto a ir al baño ellos saben que yo estoy enferma que no los puedo lidiar que no no pueden acercarse me que no se me pueden así poner las manitos así como queriendo me trepar no pueden porque saben que yo ando bien vendada verdad pero decirles que estos hombres me han salido bien trabajadores usted mire por allá bien trabajadores mire don maury madruga hacer las labores hay donde lo mira ya fue a dar un rondín por toda la parcelita ver con que no hicieron los perritos que hicieron a darles agua y comida a los perritos agua y comida a las gallinas y los patos ya estaba riendo y más ya ya está sancochando plátanos 10 para darle desayuno a mí el plátano no me gusta va a darme lo que caiga usted agradecía debo de estar que los hombres en que vean me alcanzan un suco de tortillas porque si no crea estas labores que le dejaba su quesito le voy a su quesito como el doctor que sí porque el doctor no yo no voy a probar el doctor cuando todo lo que me dijo de la dieta como médico me dijo que comiera comida liviana comida liviana me dijo la de la dieta tuya se va a hacer comer comida liviana no me mencionó tortillas entonces hay de todo bueno pero como yo que yo soy de la que no como el grande pastedad es así los platos que se agarran como dice marco significa comida liviana liviana un platito pequeñito así como este y cómo piensa usted el platote que viene a dos cachetes don mario ya estoy contando aquí a los angelitos angelitas y angelitos pues chica no me dejen los con hombres que ya no aguanto el lomo don marino john me agarra de pelo porque día y noche estoy acostada yo siento yo me conté todos los huesos de la espalda ya no aguanto ya yo ya no aguanto pero es que le voy a contar algo yo no sé pero habemos mujeres también habemos mujeres yo cuando he tenido mis hijos don maurie es dos o uno o dos días tres días que yo que uno de mujer queda débil cuando tiene los hijos es lo que yo he aguantado en la cama de ahí yo cuando ya me siento un poquito un poquito vaya mire usted prácticamente usted dice ya no aguanta de usted ya no aguanta así ya no aguanta el lomo ya no aguanta el lomo ya no aguantó las que quieran que yo siento que todas las costillas me cuentan ya no aguantó ya yo siento no pero usted lo siento que diviesos tengo así siento chimbó tú listo aquí ves por el lomo que dolor más grande siento estar acostado nombre mire esto es duro es duro y las personas que que por muchos motivos de alguna enfermedad les toca estar postrado en una cama es duro no es terrible aquí es que dios bendiga a todas las personas que padecen de alguna enfermedad no de una basura así es que dios los bendiga grandemente porque no es fácil sólo cuando uno ya está en los zapatos de ellos que no sabe uno ya comprende bien todo no pero decirle de que yo siento que usted es una mujer fuerte permíteme bueno los pajaritos donde está me miren en vivo y en directo miren aquí viene a la misma máquina no se va a levantar la lista dice ya se va a levantar levante se me imagina qué lindo ellos vienen a cantar en la mañana así es que así es que éste le voy a dar el videíto aquí para que usted entonces lo que le iba diciendo es que yo cuando he tenido mis dos hijos en casa nunca he ido a un hospital nunca entonces yo lo que sí es y dependiendo cómo era el parto yo sé si uno no se siente muy débil si yo me sentía muy débil descansaba dos tres días hacia acostar en cámara y después ya lavar cocinar y todo que he hecho tortillas pero cuando uno cuando se da la gantó uno siente cuando está uno ha criado criado es diferente un parido pues como no le quiere llamar dar a luz entonces y ya después si yo después de tres días yo sentía que yo andaba bien que no me sentía mareada ni nada de eso yo ya normal hacer los quehaceres pero muchas mujeres somos así que no tomamos los tabletos de chocolate ponerse la dieta de comer ponerse un trapo en la cabeza y encalcetinada pero el oficio ya lo agarraba yo normal aquí pero este esto de la tela de lo de las penas que yo me he hecho no sé si será más delicado que un pacto porque acuerde que aquí aquí hablamos de las penas y un parto es algo como normal de algo natural algo natural pero la pena no porque no porque la pena ya lo explicó en varios vídeos de que no no es necesario hacerlo lo que pasa que el doctor le dijo que que le van a reventar la obligación hacerlo pero le van a reventar si no es obligación hacerlo y tener un bebé es obligación porque tiene que tenerlo no pero en este caso es esto no era obligación pero para el futuro que no hubiera que no fuera más grave para no ver la gravedad de la cosa mejor yo lo intenté hacer hoy pero mucho mucho yo tenía miedo en la hora de llegar al hospital yo tenía miedo porque una cosa es que lo peren de muchas cosas y otras cosas de la pena a uno le ponen miedo las abuelitas las mamás o las abuelitas le dicen a uno le dicen no la con la pena no se juega la pena es peligroso entonces eso cría un miedo aquí una cabeza que dice que es peligroso pero en las manos de dios y los doctores primero es dios y después de los doctores así es que mucho no muchos se hacen esta operación así que yo más o menos estoy tratando de hacerlo usted dice que esperó 15 15 no les he contado a ellos la fecha usted está viendo ahorita yo estoy dando la premisa que yo no dije yo dije pase por muchos años pero no dije cuántos años yo calculo en realidad yo no les pude decir a ellas ni enseñar ni comentar me voy a esperar de esto porque me sentía me sentía tenía miedo porque sí 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 me considero que soy una mujer fuerte no y todavía no quería decir porque porque como llama la palabra correcta no todavía está pendiente con el resultado final sí porque yo no me lo he visto yo solo me miro así porque así se ve usted como que la momia no me he visto nada entonces pero este como le iba a decir entonces no me he visto nada y yo no tenía una mentía con el valor con capaz de contarles de enseñarles de decirles porque era de verdad que esto que yo tenía como yo las tenía yo a nadie había visto así de de deterioradas de horribles de feas así es que por lo no les conté cuídense y lo miramos en otro vídeo